La cociata o la revolución de los morrocoyes fue un movimiento político liderado por el general José Antonio Páez y el doctor Miguel Peña Páez, que terminó en la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Peña fue un eminente político valenciano, muy amigo de Bolívar, entre otras cosas. Dicen que él traicionó al libertador, pero lo cierto es que al menos acabó con lo que quedaba del sueño de Bolívar, que era que Venezuela, su propia patria, se mantuviera unida a la Gran Colombia. Peña fue quien impidió que Páez rindiera cuentas ante el Congreso en Bogotá para que no terminara como otro oficial al que habían condenado a muerte y que él mismo le había salvado la vida. El general Páez le escuchaba y Peña, además, había sido el presidente del Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821, precisamente cuando se creó la Gran Colombia. Hago un paréntesis para recordarles que aquel país nunca se llamó Gran Colombia. Su nombre era simplemente Colombia. Quienes le comenzaron a llamar Gran Colombia fueron los historiadores a lo largo del siglo XIX para diferenciarla de la actual República de Colombia, que en esa época se llamaba Nueva Granada. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. El nombre de la cosiata viene de que en ese entonces había llegado a Venezuela un comediante italiano que se volvió muy popular y usaba esa palabra en sus presentaciones. Era para significar algo, era como una cosa como enredada, tal vez por la palabra italiana intreccio, que significa entrelazado, enredado, o sea que era una cosa enredada, y terminó en cosiata. Los venezolanos comenzaron a llamar así al movimiento iniciado por Páez y Peña, porque no había claridad en qué querían, no sabían cuáles eran sus reales objetivos, no tenían ideología, lo único que querían era mayor autonomía, pero nunca separarse de Colombia. Eso era lo único que tal vez tenían definido. Por tanta indefinición, fueron los mismos que participaban en el movimiento que comenzaron a llamarlo como esa cosa o la cosa. Solo esto nos brinda la idea de la ambigüedad. Y fue así como seguramente se usó la palabra del comediante diciendo la cosiata y así se quedó. Tenían dos objetivos claros. El primero era reformar la constitución de Cúcuta de 1821 y no seguir dependiendo de las autoridades de Bogotá. Inicialmente jamás pensaron en separarse de la Gran Colombia. Es más, todos reconocían la autoridad de Bolívar y querían que éste siguiera siendo su jefe y su inspirador. Aunque lo cierto es que cuando la constitución de Cúcuta consagró un gobierno centralista, los venezolanos desde el principio se mostraron incómodos. Ellos no querían estar bajo la autoridad de los políticos neogranadinos, por lo que era previsible que esto ocurriera desde que se aprobó la constitución de Cúcuta. A pesar de que Bolívar era venezolano y él era el presidente, a sus coterráneos les cayó muy mal la escogencia de Santander como vicepresidente, especialmente cuando Bolívar se fue a libertar al Perú y a Bolivia. Pues en la práctica el presidente era Santander, que era colombiano o neogranadino. Y como además Bogotá era la capital, los venezolanos sentían que a ellos les había tocado la peor parte en el reparto. Sin contar que supuestamente tenían que esperar 10 años para poder reformar la constitución de Cúcuta, por lo que los venezolanos no estaban nada cómodos con esa situación. Además, todo indicaba que los españoles insistían en volver a conquistar sus antiguas colonias americanas y había un renacer de las guerrillas realistas, por lo que ante la sospecha que entre Francia y España supuestamente estaban formando un ejército poderosísimo para volver a invadir a la América Hispana, Santander ordenó en 1824 que todos los hombres entre 16 y 50 años de edad se alistaran para combatir en contra de esa supuesta alianza europea y de paso le exigió a Venezuela el reclutamiento de un ejército de 50.000 soldados. O sea, estaba pretendiendo hacer un ejército gigantesco. Para hacer una batalla sería como la de Napoleón en Europa. Pero Páez demoró todo lo que pudo ese reclutamiento, no solo por temor a una insurrección popular, sino porque además quería demostrar su inconformidad con el gobierno centralista de la Nueva Granada. En Bogotá comenzaron a presionar y a presionar y además la gente de Venezuela no se quería alistar. Entonces Páez forzó el reclutamiento, por lo que terminaron haciendo levas con muchos muertos y heridos. Por lo que Páez fue acusado ante el Senado de Bogotá y terminó destituido de su cargo como comandante general del Departamento de Venezuela y fue convocado a Bogotá para ser juzgado ante el Senado en marzo de 1826. Como quien dice, palo porque bogas y palo porque no bogas. Suscríbete a nuestro canal y también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. No esperes más, no te pierdas ninguna de nuestras historias. Esto es Historias de Adelina. Quedamos en que Páez iba a presentarse al Congreso de Colombia, por lo que entregó el mando al general Escalona. Pero el doctor Miguel Peña lo aguantó y le aconsejó que no fuera porque ya había un antecedente de otro venezolano que había sido condenado a muerte en circunstancias similares. A Páez le pareció prudente no dar esa papaya y se quedó en Valencia. Al poco tiempo hubo una revuelta en Venezuela, se presentaron muchos desórdenes y la gente, que siempre es más caudillista que los propios caudillos, consideraba que Páez era el único que podía resolver aquella anarquía. Y este, ni corto ni perezoso, como además estaba apoyado por sus conciudadanos, se declaró en rebelión y asumió el mando. Tan pronto Bolívar supo que la situación en Venezuela estaba desbordada, partió desde Lima y llegó a Puerto Cabello. Días después, en enero de 1827, absolvió a todos los que habían participado en la cociata y tuvo un afectuoso encuentro con Páez, a quien no solo exoneró de todas las acusaciones que le habían hecho en Bogotá, sino que lo ratificó como jefe civil y militar del Departamento de Venezuela. Una vez resuelta la situación, el libertador viajó a Bogotá, donde se encontró con que los santanderistas estaban muy, pero muy hostiles en su contra, supuestamente por los excesos de sus partidarios, que en su mayoría eran venezolanos. Por lo que, a pesar de que la Constitución de Cúcuta no podía ser modificada, sino hasta 1831, en abril de 1828, por iniciativa de los integrantes de la cociata, se reunió la Convención de Ocaña, precisamente para elegir un Congreso constituyente y así modificar la Constitución de Cúcuta. Pero desde su llegada, los constituyentes de Ocaña se dividieron en dos bandos irreconciliables, que eran los centralistas, con el propio Bolívar a la cabeza, y los federalistas, ¡sorpréndanse ustedes! Estaba el dúo de Santander y Páez, que se habían unido para defender la causa federal. Pero como Bolívar persistía en su sueño de la patria grande, aspiraba a que la Gran Colombia se mantuviese unida, por lo que impuso su voluntad y se autoproclamó como dictador. El libertador pensaba que el centralismo era la única forma de mantener unida a la Gran Colombia, pero en especial de poder enfrentar cualquier eventual amenaza externa. En agosto de 1828 se aprobó la nueva Constitución, que era férreamente centralista. Imagínense ustedes, hasta con presidente Vitalicio incluido. Y oigan esto, el presidente podía designar a su propio sucesor. Este fue el pretexto para separar a Venezuela de Colombia, pero, supuestamente, también fue el motivo para atentar contra la vida de Bolívar. Como consecuencia de todo aquello, en noviembre de 1829, se reunió en Caracas la Asamblea de San Francisco. Se llamaba así porque tuvo lugar en el convento de San Francisco. Y fue precisamente allí cuando no solo se aprobó separar a Venezuela de la Gran Colombia, sino que también desconocieron la autoridad de Bolívar. ¡Ah! Y algo súper importante, entregaron a Paes, el poder absoluto de la nueva nación. Ante semejante catástrofe, es que todos sus sueños se le caían como un castillo de naipes, Bolívar convocó al llamado Congreso Admirable en 1830. Era un esfuerzo para salvar la unidad de la Gran Colombia, para lo que Bolívar propuso una nueva constitución que resolviera las divisiones internas. Pero, óiganlo bien, volvió a insistir y con vehemencia en el sistema centralista de gobierno. Si bien fue el mismo Bolívar el que bautizó al Congreso Constituyente como Admirable por las grandes expectativas que se tenían. Pero durante la reunión fue cuando se recibieron las noticias de que en Venezuela la crisis estaba cada vez peor. Bolívar pidió al Congreso que le otorgaran facultades dictatoriales para salir de inmediato a entrevistarse con Paes en Venezuela. El libertador estaba convencido de que evitaría la separación, pero la Asamblea se negó rotundamente a darle las facultades que pedía Bolívar y por eso renunció a la presidencia. Realmente el Congreso Constituyente de Admirable solo tuvo el nombre porque Colombia comenzó a fragmentarse y el objetivo de Bolívar era precisamente que eso no pasara. Mientras tanto en Venezuela, Paes integró un gobierno provisional, convocó a un Congreso Constituyente en Valencia y en mayo de ese año se creó la República de Venezuela con Valencia como capital y la nueva Constitución comenzó a regir desde septiembre de ese año. Se convocaron elecciones y en marzo del año siguiente Paes fue elegido como el primer presidente constitucional de Venezuela nada menos que con el 86% de los votos. Hay quienes dicen que ese primer gobierno de Paes ha sido uno de los mejores de Venezuela aunque yo tendría que estudiarlo con algo de profundidad para poder asegurarlo. Pero lo cierto es que con la fragmentación de Colombia perdimos la oportunidad de comenzar a ser un país grande y poderoso. Hoy tendríamos la cuarta parte del territorio de Brasil pero si el proyecto hubiera sido completo el proyecto bolivariano hubiese incluido a Perú y a Bolivia y seríamos la mitad de lo que hoy es el Brasil. Aunque quién sabe si con la misma dirigencia política que hemos tenido lo hubiésemos logrado. Bueno amigos, hasta aquí la historia de la cociata o la separación de Venezuela de Colombia que podríamos también llamarle el día en que los colombo-venezolanos rechazamos la grandeza y optamos por la mediocridad. Ahora yo te pregunto ¿Crees que las cuatro naciones debimos habernos mantenido como una sola? ¿O simplemente piensas que habría sido imposible mantener esa unidad? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito te invito a hacerlo haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!